no te pareces no 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 es muy bonito sabes que pasa exomaniacos como veis estamos en un nuevo vlog y los rayos del sol anuncian un bonito día mira que bonito apunta hacia el suelo no es bonito esto no dan ganas de venir a grabar el problema es eso de ahí que le resta belleza pero bueno la belleza aquí son ellos porque le dan me gusta a la belleza mira el mantel o sea cuando lo dejamos parece que estaba sucio feo para tirar pero hoy es una obra de arte mirad que bonito ha quedado fijaos esto lo vamos a exponer en el museo lo vamos a ver por millones esto le ponemos un marco y es una obra de arte claro pero con esto nos vamos a retirar pero enfoca por favor mirad la obra de arte moderno fijaos este es estos deja ver la desesperación y soledad de un ser humano en sus últimos días sí o sea esto te lo pones en tu habitación te quedas mirando una hora y te deprimes no te da una paz y una tranquilidad que te quedas bueno ya lo venderemos cuando lo vendamos os lo diremos o bueno lo podemos sortear lo recortamos esta parte y la sorteamos no estaría mal eh ponerlo abajo en los comentarios el cuadro sería esto el nombre bueno ya lo pensaremos y se lo dedicaremos al que gane pero hoy la cosa va de tornillos y tuercas y no es porque se nos haya caído alguno que también es para hacer un experimento con un producto que compramos que tenemos por aquí lo que pasa que como no sé cuando lo vamos a subir no os voy a decir lo que es bueno a lo mejor ya lo saben no porque con ese bote no sé bueno yo lo dejo yo lo dejo que estás bebiendo mayden es acaso tu propio pis no es es la comida de rusos el que la cobe lm lo de lo de no recuendo a este color que si la lo que sabía manzana la ensalada liquidas igualito bueno aquí tenemos la obra de arte el lienzo y ahí está el que estaba debajo que como veis pues no está rojo lleno de sandía cuando lo hemos utilizado lo que pasa que le he dicho a Natalia que todavía no lo cambiemos, no pongamos los nuevos porque el otro día compramos tres manteles, pero como en este vamos a mancharlo aún más pues hemos dicho, para que uno nuevo, mejor uno ya que esté sucio para ensuciarlo más y luego que el nuevo aguante aunque sea un día, por lo menos claro, es que lo que vamos a utilizar el producto ese del botecito mancha mucho y me daba lástima ya que hemos comprado un mantel nuevo, pues que se ensucia así que vamos a aprovechar este, este mantel comparado con el otro, está limpio o sea, según lo hemos quitado hemos dicho, madre mía si está blanco, pero no hay sandía ahí, hay restos a ver Mayden, ¿qué nos quieres enseñar? bueno, aquí tenemos la guarrería que hemos estado haciendo, como veis mancha un montón, por suerte dentro de lo que cabe, no hemos manchado excesivamente el mantel, pero fijaos aquí, que si hubiéramos puesto el nuevo ya estaría sucio sucio así que ahora vamos a guardarlo aquí en un tarro para no manchar y hay que tener un cuidado ayúdame que tengo muchas querces oye, oye, no está mal pero todo eso de ahí se va a quedar ahí, ¿no? sí, yo ahí no le paso el dedo yo tampoco pero ni un pañuelo le paso atención a cómo friega Mayden le ha echado primero un poco de nuestro super jabón, super extra fuerte y ahora le está echando otro jabón líquido así es como piensas quitarlo en serio es que como esto es grasa esto negro pues supongo que así se quitará toda la grasa mira, 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 mira ¿qué? ¿ves cómo tenías razón? se está quitando pues yo no veo que se quite yo veo una mezcla ahí azul muy rara que sí, que sí mira, mira, mira tú fíjate que se está yendo pero ¿cómo se va a quitar solo? que no ves que se está quitando tendrás que fregarlo sí, bueno, hay que fregarlo pero que no ves que se está yendo la mayoría de la grasa sí, bueno vaya mezclas, de verdad mira, mira que Natalia no confiaba y sin estropajo con dedo con un dedo, ¿no? así fregas tú oye, pues sí que se ha quitado, ¿eh? ¿eh? ¿ves? qué fuerte ya está, ¿eh? Mayden don limpio eh unas veces os doy consejos de cocina y otros consejos de casa Natalia está emocionada porque hemos cambiado el mantel y está limpio huele a limpio, ¿eh? es que huele bien mira, huélelo ven, baja aquí sí, huele a plastiquillo huele muy bien y está todo blanco lo único que está un poquito arrugado pero bueno ¡como tu cara! ¿se puede planchar? no, ¿verdad? porque se quemaría si carro es plástico ¿pero con un paño encima? porque si no la gente ¿cómo plancha los manteles? no se plancha los manteles hombre, mira qué arrugas esto en una comida con el rey no lo puedes tener así hombre, aquí no va a venir el rey Froilán como mucho ¿sabes? está un poco loco, ¿verdad? mírale el tío ahí, posando la cámara no, estoy intentando grabar mira cómo cruza la pierna y bueno, ahora toca grabar EPS Caseros Kids y como veis pues Arquímedes tiene los guantes muy sucios y por eso vamos a me quiere dejar de grabar el snatchado o instant stories y por eso le he comprado estos guantes azules ¿qué te parecen? muy bonitos mira son unos guantes son como todos los que tenemos pero azules en vez de blancos sí, pero son más bonitos yo quiero unos amarillos como los que hemos perdido en batalla esto no se quita a ver cómo te quedan a ver pero es que esto lo malo es que como te mojes o algo va a traspasar todo, ¿no? es que a ver se supone que son guantes de electricidad me quedan un pelín grandes a ti te van a quedar bien ¿y por qué talla 10? ¿te han medido la mano? no, no había otro ¿sabes cuál es tu talla? bueno hay que decir que ni un día ha durado o sea, ¿cómo es posible? lo acabamos de poner a Natalia ¿qué has hecho? no, yo no lo has hecho tú ¿cómo que yo? encima me ha echado la culpa, mira pero si la la has hecho tú me ha venido aquí con el cuentagotas a hacer el tonto ¿cómo que no? no, 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 no esto lo has hecho tú encima echando la culpa a los otros pero si la has hecho tú qué falsa qué falsa eres comprando manteles para esto no confiéis en ella o sea, qué falsa el próximo mantel va a ser amarillo a ver así por lo menos no se va a notar Natalia te tengo que decir una cosa en el vídeo de Kids se va a ver claramente que eres tú quien tiré las gozas así que no trate de echarme la culpa no, no se va a ver porque está el bote delante y no se ve nada eh, había otra cámara grabando por arriba esa cámara la voy a romper a la Pimpotrack y para que ocurra la reacción lo echamos todo en el recipiente de plástico parece que está cambiando a amarillo ¿lo veis? y de repente como le ves te voy a dar la cara es maníacos mi tripa ya me está diciendo que basta de grabar y que vamos a comer ¿no Mayden? Natalia solo piensas en comer es que la comida es algo tan precioso me encanta de verdad y luego dice que quiere estar a la dieta a correr ayer fui a correr a comprar el pan pero fui a correr y hago deporte todos los días así que que deporte todos los días que si hago bici además te digo una cosa correr es muy malo para la salud si no tienes ni idea de correr correr es muy malo yo corro despacito corro despacito así que vale si no sabes correr te puedes fastidiar las rodillas como no voy a saber correr correr bien yo corro despacito y me pago ¿tú sabes nadar? ¿tú sabes nadar? bien bien no pues pero no me ahogo vale pero es la comparación pero no entonces no sabes nada pero no tienes ni idea mira te voy a contar un chiste porque es que ya lo están pidiendo lo están pidiendo se está acabando la batería líbrame no 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 ven que te lo cuente mira el chiste del barco que muy bueno este es un barco y dice uno capitán capitán hay un agujero en el barco y dice el capitán pues llamar pirata patapalo ¿no? y dice ¿para qué? y el otro patapalo patapalo pirata patapalo no te parece no 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 es muy bueno y lo sabes es muy bueno y lo sabes ¿te ha gustado o no? me ha dado a volar patapalos eso decidme abajo en los comentarios si os ha gustado por favor porque yo sé que sí seguro seguro que sí en fin nos vamos ya después de este final épico toca ir a comer si así que si os ha gustado el chiste no el vídeo si os ha gustado el chiste darle un buen me gusta patatalo y nos vemos en el próximo vlog hasta la próxima adiós y nos vemos en el próximo vlog y nos vemos en el próximo vlog y nos vemos en el próximo vlog